Salud A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida te ha llenado de ilusiones Palpita de emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Por el corazón de trastorno No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque ni te he cantado, te estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda que está civil Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón de trastorno No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda que estás en mí A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco en tu cariño A cada rato miro tu retrato No cabe duda que estás en mí Pasan los años y se pasa el tiempo Salve, primo, para mí como nos pidió En estos días vamos a hacer con mucho gusto, primo ¿Se acuerdan, mijo? Abusados, vámonos Ándale ahorita, ni me culque Que luego no se lo anda acabando Sol, rico Pasan los años y se pasa el tiempo Pesan los recuerdos Me pesa esta tondera Me pesa esta cadena Esclavo en este acero Ahí va pa' los alucines Sepan que esto no es un juego Pongo la balanza según mi criterio Todo lo malo y lo bueno Lo bueno es que estoy lejos De todo ese invierno Ya todo era un cochidero Lo malo de todo esto Es cambiarlo por este encierro Mucho hay que reflexionar En estos días Hoy el tiempo corre libre En estas celdas frías Donde no sabes Donde no sabes Este noche o de día Donde los rayos del sol Te pegan una vez al día En estos días De una vida muy distinta Sé que me extraña Hay buenas amistades Hay buenos amigos leales También se quepa otra plegada Soy tema de una pisteada Soy vitote en el debate Solo mi familia sufre Porque sangre de mi sangre Mientras allá afuera Comen en restaurante Aquí de Doritos Hacen tamales Aquí la comida se comparte No hay distinción de clase Aquí nos partimos la madre Solo doy los por menores Que pasamos en la cárcel Mucho hay que reflexionar En estos días Hoy el tiempo corre libre En estas celdas frías Donde no sabes Este noche o de día Donde los rayos del sol Te pegan una vez al día En estos días Veo la vida muy distinta En estos días Veo la vida muy distinta En estos días Veo la vida muy distinta Ahí la va primo Con mucho gusto Vámonos por ahí primo Algo a ver el camacho Pico de viejo no vive mal ¿Vanos por aquí? No 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 Bueno, bueno, ¿qué onda? Sale, primo, por ahí dice mi combo, aquí hay algo por ahí de El Camacho, primo Y qué mejor que esta canción con mi memoria, por favor, por ahí Se llama, primo, La Vida Ruina Esta vida siempre es la misma, con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito han de ir cambiando Entre más billetes pierdas, los falsos amigos se van alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre falla, no salgo del dilema Me corredo y pa' delante y con unos drinks disipo mis penas Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé por eso, aguanté los desprecios y tantas mamadas Odio los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante Eso es cosa pasada Odio los ricos Odio los ricos Soy yo, los ricos Para hacer las cosas, que todo salga bien Yo creo que es por los golpes que me ha dado la vida Por eso estoy al ciel Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema y siempre lo ha de ser Aunque es triste haber sido un beso, frijoles yo saco, es la mejor comida Con leche de siena ardeñada, una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida Porque ya pasé por eso, aguanté los desprecios, la vida ruida Aunque es triste haber sido un beso, frijoles yo saco, es la mejor comida Hombre, está poniendo atención mi compa, se dio cuenta, se dio cuenta del chascarrío ahí viejo ¿Qué es eso? El 24 El 24 Ya dijo Primo, venítele, chavo Usted pide la que quiera, nosotros contamos lo que queremos, nos vale más Saludos a mi compa, que soy yo, está aquí en la esquinita, ¿verdad? La mesa número 4 Trajo una cubetona, pero nada que invita, era nomás pa'l solito el viejo No se crea, muchas gracias Saludos a ustedes, ¿cómo no? Ah, no venimos por ahí, el 24, dijo mi compa, se lo enviamos con mucho gusto ¿Qué es el culpable de que andemos por estos rumos? Para el talibán No me tapen el talibán, por favor, que yo me gusta ver sujetos que son Era guacha, 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 que es un cara maldito que te hacía No, era, ni se ríe, no, ni se ríe No, pues ahí sí, no, pero era el hombre, ni se ríe nada Ni le eche un chascarrillo, el hombre está más serio, hijo No, ahí está, ahí está, ahí está, no, chulado, primo Un chascarrillo, primo, hay que pistearla Era, primo, nomás, más chécale cuántos chame vienen trayendo Mira, aquí nomás hay tres Ya tengo No, ahorita voy a salir yo aquí Yo la compuse, mija, y modo que no la sepan Qué lindo este pin y todo Nayarit What's your name? Pero anda por ahí, primo, primero para mi compa que nos pidió la de... ¿Cuál es la de? El 24 El 24, primo Ahí la vamos como talibán Me dicen el 24 Entra la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Tecate Yo soy nacido en la sierra, en el rancho de la S Tiene el negocio donde ando, me ando ripando la suerte Que ya vengan los chirrines A cantarme mis corridos También botellas de vino Tengo plebada mi manto, pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar Y cuando se me opresido, me lo he sabido ripar Los números andan fuertes, por todo se bien sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos Algo para bailar Ay, que no, primo Algo para bailar El paciente El paciente Algo para bailar Si, es cierto, hombre Yo ves, primo La que aquí me está atendiendo bien Y todo es marido Lo estamos complaciendo Vamos, primo Algo para bailar, dice Vamos, primo Sábado, primo Se llama Noche de un sueño Y dice ¡Vamos! La noche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién, a quién no le gusta eso? ¿A los besos tuyos no les pongo precio? ¿A quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién? No, en realidad, 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 no, en Gracias por ver el video. Anoche de un sueño tú me diste un beso, anoche de un sueño tú me diste un beso. ¿Dónde? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Voy pa' Culiacán y luego regreso. ¿Dónde? ¿Dónde? Voy para Cálizco y luego regreso. Voy para Cálizco y luego regreso. Y cuando regrese te traigo mil besos. Y cuando regrese te traigo mil besos. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Eso, chile primo, parejito. ¿A quién no le gusta eso? Primero, señorita, por ahí, un saludote por ahí para mi compa Andrés, que le gusta mucho esta canción, viejón. ¿Quién saldrá, verdad? ¿Qué chica no se importa, te atenderá? Un poquito más rapidito y ¡sé! ¡En ranchero chido y vámonos! Es un ranchero en plena moda, que le gusta el buen vestir. Esa corbata le tende, con perdidos que asilir. Amarillo, terciapelo y muy verde el pantalón. Amisomera de cuadritos y Sevilla de calor. Amarillo, terciapelo y muy verde el pantalón. Se le echaron a que chido es, a que chido es, a que chido es, a que chido es. Es un ranchero en plena moda, que le gusta el buen vestir. Esa corbata le tende, con perdidos que asilir. Amarillo, terciapelo y muy verde el pantalón. Amisomera de cuadritos y Sevilla de calor. Amarillo, terciapelo y muy verde el pantalón. Amarillo, terciapelo y muy verde el pantalón. Y en el sulta con Cuba Y en Patrimon tu marrano Y además son bicharos Ah, qué chido es 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 Y en el sulta con Cuba Y un patín más de un marrano Y además son bicharos Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Y hace que son de cosas, hombre Sí, mi amor Abusado, primo Y sé No se van a escotear, eh Y ahí lo va, primo Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse Estarías hoy sufriendo Ni llorando Y aquel amor, mire que yo te tuve Caray, ¿cuándo te tuve? Caray, ¿cuándo te tuve? Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Y ahora soy yo Y ahora soy yo Que vive feliz Y formé un hogar Cuando te perdí Después, después Ya te olvidé Te perdoné Y no puedo hacer Y nada por ti Y nada por ti Y nada por ti Y arriba Juárez Se me salió, primo Se me salió, chingada Con el tiempo A ti también te abandonaron Ahora vives Infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste Te dejaron Y sin dinero Sin él Sin mi Sin nada Caray, sin sin dinero Caray, sin mi Sin nada Hay algo que quiero decir Que solo me puede estar pasando a mí La chica que quiero para mí Es traicionera Es traicionera Pásame la botella Voy a beber Dómbre, bella Pásame la botella Voy a beber Dómbre, bella Pásame la botella Pásame la botella Voy a beber Dómbre, bella Dómbre, bella Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así El gusano se mata así Se mata así Se mata así Asentones Asentones Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito Sola, 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 sola Uh, uh, uh Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Baila tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo, alegría, la alegría y cosa buena Baila tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo, alegría, la alegría y cosa buena Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Si tu marito pares afecta Fumar marihuana es mi lema Alza la mano si te gusta marihuana es mi lema Música Alza la mano si te gusta marihuana es mi lema No me digas señor que estaba lleno de aquel poco Porque se lo está sintiendo Báilele, báilele La suera la está agarrando Le se enseña con la mano Le se mueca con la boca La que baile va despegado Cual poco, cual poco Cual poco si esta noche no traje el poco Cual poco, cual poco Cual poco si esta noche no traje el poco Cual poco, cual poco Quiero el tapachón A bailar primo Música Señor, es el poco del bolsillo Que la mujer le se cosquilla Cuando baila va despegado Música Ya dijo primo Lo que se diga La suera la está agarrando Le se enseña con la mano Le se enseña con la mano Pero báilele, báilele La que baile va despegado Música No me digas señor que esta noche no traje el poco Porque se lo está sintiendo Música La suera la está agarrando Le se enseña con la mano Le se enseña con la mano Y se mueca con la boca Para que baile lo despegado Música Cual poco, cual poco Cual poco si esta noche no traje el poco Cual poco, cual poco Cual poco Cual poco si esta noche no traje el poco Música 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 Has ofendido al hombre que te ama Va de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama Va de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me sepa querer Por la de buenas que Dios me insombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como no eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo En lo presente María de la luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo En lo presente María de la luz En donde estás lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricies a otro fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricies a otro fiel amante No le des besos como antes a mí Ahí cubrimos Pues todas chingamos No se crean, no se crean No, Laurita Garza se llama Valerick Hernández Ni que es la chinga Otro Casi catorce años sin ir a mi tierra Donde nací Yo tengo el orgullo de ser Nayarita A ver muchachos Un cuatro muchachos Ando por ahí con él Estás a Nayarita ¿Quién es de Nayarita? ¿Quién es de Nayarita aquí? ¿Nadie? Contarle de Nayarita Que pidió el corrido ¿Dónde? Sáquenlo para acá Si no, no lo empezamos a cantar Pura madre Para que vean que estamos contentos No chingar No sé, güey, te primo Muy bien, ¿no? Profesional, Luce Profesional Quedó ahí, Merito Yo tengo el orgullo de ser Nayarita De esa tierra santa Tierra del Señor Sus hombres son machos Y no se nos quita Sus hombros de chulas Son todo un primo Nosotros sabemos Que era la buena Cuando nebramamos Le damos amor Hay del que se meta Tiene su condena Departimos su madre Por vida de Dios Tierra ardiente Cuna de valientes Gallardos y altivos Así es Nayarit Nayarit Cuando yo me encuentre Por tierras lejanas Antes de olvidarte Prefiero morir Que se vea el talento Primo, que se vea el talento Música Música Cada Nayarit Cada nayarita Es todo un patriota Si la patria llama Vamos a pelear Música La vida Oprendamos Y no nos importa Con tal de que la patria Siga en libertad Tierra ardiente Cuna de valientes Nayarit 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 Báilala primero Llébrala Cuando yo me encuentre Por tierras lejanas Antes de olvidarte Prefiero morir Llébrala 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 Con permiso Monchito Regresamos En 5 O no 15 largos Cortos minutos Guachón A veces me hace Que esta noche Voy a dormir caliente Ahí estamos primo Vamos a ver Quien está por ahí Vamos a dar un saludito